Ok, un breve video de cómo cambiar la fecha de término de un grupo. Entonces aquí estoy en Zoom, en Meetings. Puedes ver tus previos que sí ya fue la última, pero ahorita voy a revisar. Bueno, pues lo hago así. En Previous Meetings acabo de tener un grupo hoy. Ese es mi grupo. Voy a dar clic sobre el grupo. Ahí están todos los detalles. Voy a tener que borrar esa liga, pero bueno, ahorita cambio el password para que ya no es válido esa liga. Voy a editar esa junta. Y voy a decir que todos, no solamente esta sesión específica. Voy a editar todo de esa junta. Y pues otra vez voy a tener que cambiar el password para que ese video no da información. Pero ni modo, era during. Y voy a cambiar la fecha aquí. Voy a cambiarlo hasta finales de, pues voy hasta julio. Nada más para mostrar el ejemplo. Y voy a guardarlo. Y con eso ya se queda grabado que podemos ver que esto va hasta julio 14. Y pues se ve que hay una manera de agregar una sesión también. Pero con editar y cambiar la última sesión sí funciona. Entonces creo que eso es todo el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!